Bueno, yo creo que el feminismo desde mi madre, mi padre, los dos son abogados, entonces, bueno, mientras mi papá es muy defensor de derechos, mi madre se enfocó más al feminismo. De hecho, me acuerdo muy bien que de chiquita yo no era alguien que jugara con el delujo, a la cocinita. Me decía, no, no quiero que tengas el ejemplo de que tienes que ser una mamá de casa, cuidar un bebé. Y me decía, juega a la maestra, juega a ser una profesionista. O sea, ya después más grande, me acuerdo que de los primeros libros que leí fue El Contrato Social. Imagínate, yo a los 11 no tenía ni idea, pero me lo eché, lo leí, ya conforme crecí lo fui entendiendo más. Y ya es algo que agradezco mucho de mis padres, que es eso. A pesar de que, bueno, por ejemplo, tengo un hermano, mi hermano siempre dice que politizo todo, pero bueno, eso ya es algo, quizá han creado un monstruito, ¿no? Porque es muy, muy, muy radical. Pero bueno, yo creo que es el tipo de gente, o sea, entre yo y los que estamos ahí, los que cambiemos bastante al mundo. Los que hacemos una fuerza. ¿Consideras que el activismo sí está funcionando en México? Lo que decía, que parece que está funcionando este activismo de la caravana contra la justicia y la dignidad. Está funcionando, el diálogo ya se dio. Ahora está, está cañón que los políticos escuchan a las putas porque en lugar de vernos a la cara nos van a ver las piernas, ¿no? Pero bueno, ya, ya iremos, iremos con la marcha viendo. Por lo menos yo creo que funciona. Por ejemplo, ayer yo le decía a mi tío, tío, vamos a ir a la marcha de las putas, yo te invito a desayunar aquí. Y me decía, no, es que ustedes sí las provocan, pero sí provocan las violaciones. Y yo decía, no, 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 platicamos, le cambié un poquito el contexto, mi hermano también lo cambió, mi papá. Entonces, yo ya empecé por algo, ¿no? Yo ya tengo a tres, cuatro personas a quienes yo les he contado de la marcha y el fin de la marcha. Y eso ya es lograr algo. ¡Gracias!